Les habla Gilberto Guerrero, alcalde local de La Candelaria, para contarles el balance de las actividades realizadas por esta administración de La Candelaria Humana en el año 2012. Bueno, inicialmente hicimos un ejercicio de transición bastante interesante, porque buscábamos que los proyectos que ya estaban en curso se hiciera una mejoría, se hiciera una armonización con lo que queremos hacer en Bogotá Humana, especialmente con el tema del impacto que los proyectos deben tener en las comunidades. Hoy vimos varios proyectos de cofinanciación que ya estaban formulados, ya estaban en ejecución y los volvimos proyectos ya paradigmáticos. Uno de los proyectos que más importancia tiene es el de nuestra sala de audio, donde un grupo de 40 jóvenes permanentemente están trabajando en el tema de producción musical. Y es un estudio que va a quedar al servicio de toda la comunidad de manera permanente. Otro proyecto importante fue el lanzamiento del proyecto Jóvenes Bogotá Humana, que hoy cuenta con 200 niños y jóvenes de los barrios vulnerables de Belén, Egipto, Santa Bárbara y La Concordia, y la parte central de la localidad. Acaban de llegar de representar a Bogotá Humana en el Jambor Internacional, donde estuvieron presentes delegaciones de 22 países. Y la nuestra fue la segunda delegación más grande de este importante evento. En otras áreas hemos lanzado nuestra red de economía candelaria y ya formulamos el proyecto para el año 2013, que se ejecutará con 1.400 millones de pesos, para generar oportunidades para poblaciones vulnerables, para jóvenes, para adultos, que tiene este nombre de red de economía candelaria, porque busca que grupos organizados de vecinos generen desde lo positivo alternativas en la generación de productos, conocimientos y servicios. En este momento la regla ha participado de manera exitosa en tres eventos y va a continuar haciendo el inventario social que nos permite generarle oportunidades. Estamos en conversaciones con el IPES y Desarrollo Económico para que estas alternativas tengan como más calado. Hemos trabajado en el tema ambiental muy fuerte. Hemos hecho 10 jornadas que se iniciaron con la recuperación de la parte alta del río Bicachá, donde normalmente los habitantes de calle depositan basura, donde hay un mal manejo de los comerciantes de la separación del tema de basura cero, que estamos trabajando muy fuertemente. Y después hemos hecho jornadas de recuperación del eje ambiental. Acabamos de hacer la entrega de este eje totalmente limpio para que los nuevos contratistas que tienen que hacer permanentemente esta tarea, pues ya lo encuentren en condiciones de darle mantenimiento. Hemos hecho jornadas ambientales también en los barrios con los vecinos y estamos en lo que llamamos la guerra a los carteles, porque estamos en una franca recuperación del patrimonio construido. Pero hablando del patrimonio vivo, pues hemos trabajado con varios barrios, especialmente en el barrio Egipto, donde estamos haciendo un adelanto de lo que será la vía hábitat, donde hemos hecho una calzada en concreto estampada muy bonita. Estamos trabajando ya de regreso con los andenes. Volveremos a recuperar las fachadas y terminaremos con el tema de ciudades verdes y de trabajar con la comunidad en la mejoría de sus condiciones de convivencia, de seguridad. La Candelaria del año pasado, tocando este tema de seguridad, ocupó el primer lugar en indicadores de seguridad y a finales del año la Cámara de Comercio nos manifestó que en percepción la localidad de La Candelaria también había ocupado el primer lugar. Esto se refleja en proyectos tan interesantes como la peatonalización de la carrera séptima, donde los resultados nos han llevado a que hay muchas jornadas en las que ha habido cero denuncias en el tema del cosquilleo o del atraco. Esto lo estamos expandiendo hacia otras zonas de la localidad, hacia el eje ambiental. Hacemos jornadas permanentes en el chorro de Quevedo, la plazoleta del Rosario, que la recuperamos totalmente. Una plazoleta que la recibimos totalmente en un caos total. En este momento está perfectamente recuperado a nivel del espacio público. Ahora procedemos con la plazoleta del chorro de Quevedo, donde hay una violación permanente del código de policía por consumo de alcohol, microtráfico y hemos realizado cerca de 25 o 30 jornadas permanentes pedagógicas de sensibilización porque queremos que La Candelaria sea realmente una localidad familiar. Una familiar donde los turistas, donde los habitantes de la localidad encuentren nuevamente un entorno donde compartir todo el tema de la cultura. Finalmente, ya para concretar el balance, pues creamos lo que llamamos el Festival Candelaria. Hemos tenido seis jornadas del festival. La última fue la fiesta de Reyes con 60 mil visitantes, una fiesta exitosísima. Y seguimos ahora con la fiesta del 2 de febrero, la fiesta de La Candelaria. De tal manera que estaremos todo este año retomando La Candelaria como una actividad cultural, inaugurando nuestras escuelas de arte, cultura, patrimonio, ciencia, tecnología, deportes y todas las áreas del teatro, la danza, la pintura, el arte urbano, todo a través de escuelas de gran impacto. Muchas gracias. 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 Gracias.